ZARCOR GAY Y OK Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rasplays Pero quien cojones me esta controlando Déjame en paz Yo no quiero ir a la piscina Si quiero dormir Acabo de nacer pero ya soy adulto Tengo una casa que parece un insulto Hablo un idioma que apenas entiendo de símbolos Tengo tele pero sin color Un vecino que me quiere matar El jugador que me controla no sabe como ligar Y aquí estoy a dos velas Soy un videojuego pero necesito gente que me quiera Sin del trabajo a dormir No tengo tiempo para vivir Es un infierno, el tipo me controla Cambia la decoración si la casa esta sola Me siento como si fuese una simple marioneta Soy una persona con sueños y metas Para colmo tengo la casa en un barrio fijo Me tumbé con una chica y ahora tengo un hijo Mi vida depende de ti Enciende que intente salir Solo quiero que este tipo me deje tranquilo Solo quiero una familia que viva conmigo Mi vida depende de ti Enciende que intente salir Esta vida es una putrada, mi vecino no me agrada No soporto esa mirada, quiero salir de los sí Me acaban de crear con unas pintas que te cagas Una panza tan grande que no cabe ni en la cama Me hacen conversar con la vecina Mientras queman mi cocina Mi criador, un jugador que la alucina Ahora tengo un niño para ganarlo en la piscina Y adivina, un loco sigue moviendo mi vida Me hacen ir al baño pa' quitarme la salida Me meten tres o cuatro putas hasta pillar el SIDA No me dejan acostarme, acabo siempre hasta muy tarde Tengo hambre, ¿qué es lo que arde? Estoy conociendo a una chica bastante maja En este juego mi única podo es el romperracas Mi casa varía cada segundo Mi hijo nació ayer y es un adulto Yo soy dueño de los gestos que hago Por eso encima me cago, menudo insulto Mi vida depende de ti Enciende que intente salir Solo quiero que este tipo me deje tranquilo Solo quiero una familia que viva conmigo Mi vida depende de ti Enciende que intente salir Esta vida es una putrada, mi vecino no me agrada No soporto esa mirada, quiero salir de los sims No soporto esa mirada, quiero salir de los sims Gracias.